Algo me dice que lo nuestro ya llegó a su fin Pues hice todo lo posible por verte infeliz No es muy probable que me des otra oportunidad Vio más fácil que de mí te vayas a olvidar Le fallé y eso no me lo perdono Tal vez si yo hubiera entregado el corazón Nos hubiera marchado y tuviera su amor No estaría llorando para que me quieras Solo vivo deseando que me coma la tierra Ya se fue de mí, mi amor no le interesa Porque nunca cumplí ni una de mis promesas No estaría llorando pidiendo que vuelva Ya te estoy extrañando mucho más en la cuenta Traicioné sus besos y no le gustó Tal vez sea por eso que ya me olvidó Hacerla llorar Sé que fue mi error